porque justamente lo que está diciendo, que hicieron hace algunos minutos una denuncia en la Junta Electoral. Ahora les vamos a contar de qué se trata y lo escuchamos ahí. Lo importante que es decidir quién va a representarnos por cuatro años, quién va a tomar decisiones por nosotros en los próximos cuatro años y esa es una decisión lo suficientemente importante como para subestimar a los mendocinos creyendo que con trampitas de última hora van a atorcer su voluntad. Por el alto acatamiento, en las FASO fue muy baja la participación. Sí, es importante que los mendocinos voteemos. Yo soy consciente del enojo que existe por la falta de resultados del gobierno, eso es evidente, pero no obstante eso hay que asumir la responsabilidad de este tiempo que significa ir a levantar la voz en la urna con un voto adentro de esa urna de lo que realmente pensamos y creemos, porque la persona que vamos a asentar allí es la persona que va nada más ni nada menos que a tomar decisiones por nosotros durante los próximos cuatro años. Yo no creo, no quiero violar la veda, ¿no es cierto? Es evidente que hay una polarización, esto ya no lo digo yo, es de una evidencia absoluta y en nuestro caso, desde la Unión Mendocina nos hemos mantenido muy claramente en base a los dos pilares a partir de los cuales nos construimos en muy poco tiempo que tiene que ver con Mendoza y con el futuro. La Unión Mendocina es un espacio profundamente mendocino, profundamente mendocino, nada más importante para nosotros que Mendoza y el futuro, pero el futuro no en términos de palabra linda, sino en términos de que no miramos hacia atrás. Decimos cuál es la agenda que Mendoza tiene que construir hacia adelante para que las cosas empiecen a pasar y a partir de allí entonces es como se articuló, sin mirar tanto los espacios de los cuales veníamos sino concentrados en la agenda de lo que hay que hacer hacia adelante. ¿Espera el apeso de Miley? ¿Con Miley? No, con Miley tenemos una muy buena relación personal, todo el mundo lo sabe y yo valoro muchísimo todo el esfuerzo que él ha hecho por poner arriba de la mesa ideas interesantes de discusión en la Argentina. Ahora, vuelvo a decir lo que dije recién, la Unión Mendocina es un espacio mendocino, profundamente mendocino, políticamente no hay nada más importante para nosotros que la provincia de Mendoza. No, 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 insisto en lo que dije recién, tenemos un gran diálogo, una muy buena relación. ¿Qué le ha dicho lo último que habló con él? Bueno, no, hablamos del país, de los problemas, de las dificultades, de los avances institucionales que hay en la provincia de Mendoza que son muy graves a esta altura, qué sé, hablamos de los temas que creemos son importantes para la gente en este tiempo. ¿Has sido muy presionado por Cornejo en esta campaña? ¿Quién, yo? No, 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 presionado, no, evidentemente creo que han habido todo tipo de trampitas ocultas, porque se dice que ha habido campaña sucia de parte nuestra, no, en parte nuestra más bien todo lo contrario. ¿Ves como, por ejemplo, estas trampitas que han largado una alarma, ahora la escuchan acá al costado, casi con seguridad, no es casual, ahí se paró, ahí se paró, ahí se paró. ¿Cuál es la decisión de las personas de comida en la acera? Digo, su candidato vicegobernador viene de ese departamento, ¿algo para decir? No, eso es mentira, es todo lo que han intentado articular en estas horas, productos... ¿Hay videos? Sí, productos de la terrible desesperación que tienen algunos por perder. Graves son otras cosas que han estado pasando con el Consejo de la Magistratura, con audios donde sale claramente cómo se han elegido los jueces en este último tiempo, audios hablando dos consejeros de la Magistratura diciendo, tendría que haberle puesto un 4, pero le puse un 6 porque el petiso me lo dijo. Esos son los temas graves, muchachos. ¿Qué pasa, no, de aquí para allá, para acá, digo, con cositas así? No, bueno, lo que pasa, sí, pero ¿sabes qué pasa? Y en esto estoy tratando de cuidarme mucho, de no violar, por supuesto, pero la verdad es que la decisión que estamos tomando los mendocinos hoy día es muy importante, no es una decisión menor, es una decisión fuerte, importante. Estamos definiendo no solamente el futuro económico de la provincia, si queremos una provincia que crezca o que sigue estancada, sino también la tranquilidad de lo que significa tener instituciones independientes, justicia independiente, que es lo que te garantiza que las provincias y las comunidades en general crezcan, ¿no? Eso es lo que está en juego hoy. ¿Hay medida como gobernador? No, no hay una sola medida, van a ser un shock de medidas, 40 o 50 medidas que van a apuntar a la revitalización inmediata de la economía, que van a apuntar a la revitalización del sistema educativo, nunca tan maltratado en la provincia de Mendoza como en este tiempo, a la revitalización de la seguridad a partir del reconocimiento y apoyo a los policías, también nunca tan maltratados y poco equipados como en este tiempo. Bueno, nosotros sí, nosotros sí, porque en muy poquito tiempo, ustedes son conscientes, hemos articulado una alternativa claramente mendocina, que bueno, a juzgar por... Acabas, ¿no? A juzgar por lo que uno advierte, bueno, ha sido una construcción realmente muy exitosa. ¿Cómo se crea su día, Omar? ¿Con los dirigentes provinciales de Juntos, por ejemplo? No, jamás. Mis diferencias son siempre institucionales, políticas, pero nunca personales. Yo trato de separar siempre lo personal de lo institucional, porque si no es imposible vivir, inclusive, ¿no? Si no mezcla todo, absolutamente todo. ¿Cómo calificaría esta campaña? ¿Ha sido agresiva? ¿De qué manera? ¿Cómo la calificaría? Ha sido una campaña rara porque apareció un espacio como el nuestro que pateó el hormiguero, ¿no? Y yo lo que digo es que la Unión Mendocina en realidad no es un espacio político, es un grito de rebeldía a la quietud de la Mendoza actual, es un grito de rebeldía a la falta de respuestas, a la falta de soluciones, a que las cosas no funcionen. Y eso, evidentemente, ha desorientado a muchos que creían desde hace ya muchos meses que tenían la vacatada. Bien. Bueno, allí estamos escuchando.